Amigos, continuando con el recorrido aquí en Cabas Freixenet, bueno, atrás de mí están los tanques de fermentación. Tienen capacidad de hasta 60 mil litros donde reposa el mosto, que es el jugo de la uva, de 4 a 6 meses antes de pasar a su siguiente etapa. Y ahora, como les prometí al principio del programa, vamos a ver todos los pormenones del Treffen 2007, que es este evento de autos clásicos de la marca Volkswagen. Auto Explorer estuvo ahí, vamos a ver qué pasó. Y ahora les voy a contar qué está pasando aquí. A ver, ilústranos. Estamos hablando del vino espumoso, que en realidad es el estelar de las cabas Freixenet. Y aquí lo que pasa es que le ponen un tapón de plástico provisional y una corcholata, luego lo meten en containers, lo bajan a las cabas que están a 25 metros de profundidad y lo dejan descansar. Qué rico, ¿no? Claro, porque, bueno, hay que fermentarlo, hay que recordarle a la gente que la uva no tiene manera de fermentarse y que se tiene que hacer, bueno, con todo este proceso. Exactamente. Y luego lo dejan descansar para quitarle, bueno, todos los desechitos. Los destapan con estas corcholatas, son provisionales. Bueno, vamos a repasar con nuestros amigos un poco de todo lo que hemos hecho. Me parece. Estamos a 25 metros de profundidad, donde las barricas mantienen el vino de mesa, que estamos hablando del vino blanco o tinto. Cuando el vino siente que ya no puede sacar más propiedades de la barrica, ¿qué pasa? Llega el enólogo y él decide si se va a embotellar o si se cambia de barrica el vino. Exactamente. Subimos a la cava intermedia, que estamos a 12.5 metros. ¿Estoy bien? Así es. Donde tenemos al rey de la casa, que es el vino espumoso, en el cual va cambiando en cinco posiciones para que el... Sedimento llegue hasta el cuello y en el siguiente proceso poder sacarlo. Que ese es el último proceso que se los vamos a enseñar más tarde. Así es que es donde reposa el vino, la cava intermedia. Así es. Gracias.